Es absolutamente ofensivo, sobre todo tratándose de Gran Bretaña, que la historia muestra claramente cuál ha sido su actitud frente al mundo. Nosotros aspiramos a que finalmente se respete la resolución de la ONU, avalada por la mayoría de los países del mundo, donde Gran Bretaña se siente a discutir la soberanía de la Argentina. Las paritarias las ha puesto en marcha el doctor Néstor Kirchner y están en vigencia más que nunca. Nosotros confiamos en la responsabilidad de los representantes, de los trabajadores, de los empresarios y del Estado para seguir avanzando en este círculo virtuoso de la economía que ha generado millones de puestos de trabajo y ha permitido una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.